Silvina, contanos cómo nace esta idea y cómo ha sido recibida entre los chicos. Bueno, esta experiencia nace realmente de conocer la necesidad de los chicos, que les faltaba contención en la parte de la actividad al aire libre, y como es una provincia que se reconoce por la actividad paleontológica, por los restos fósiles que hay en Ichigualasto, creímos necesario de poder dar a conocer esta área protegida también, que también tiene restos fósiles de otra especie, que son los megamamíferos de la era del hielo o de la era cenozoica. Y como está tan cerquita, creímos que era conveniente de hacer esta actividad y que está resultando muy positiva en los chicos, en los papás. Es una actividad donde los chicos pueden estar con la fantasía de ser paleontólogos y verles la carita de alegría cuando encuentran un fósil, es inexplicable. Es una alegría tener este proyecto y que los papás, toda la comunidad de San Juan, nos pueda acompañar y aceptarlo. Así que gracias por habernos visitado. ¿Cuánto tiempo se queda, Ancil? Vamos a estar hasta que la comunidad nos diga que nos vamos, pero la idea es continuar porque tenemos muchas visitas también de turistas y creemos que faltan muchos chicos sanjuaninos que nos visiten y es como les comentaba en un ratito anterior, que esto tiene también un objetivo de crear concientización sobre las nuevas formas de uso y de poder disfrutar de esta área protegida. Tenemos que concientizar sobre las áreas protegidas, que no las desbastemos, que realmente cortemos con andar en las motos y romper los fósiles que hay en esta área. Creemos que es una forma también de llegar a los papás y a los chicos que no conocen, mucha gente no conocía que acá habían estos restos fósiles. Muchas gracias. Gracias a vos.